Las plantitas están creciendo, necesitan más espacio, así que hoy las vamos a trasplantar a un lugar para que se desarrollen a sus anchas. Acompáñenme hasta el final de este video para realizar esta tarea. Les cuento que encontré por aquí, Mateo, te lo cuento a ti también, un tambor, bidón, tacho de 20 litros, como ven, que tiene una tapa. Me pareció interesante aprovecharla para hacer dos macetas, ya que no necesitamos tanta profundidad para las plantas que vamos a trasplantar. Así que bueno, lo voy a medir. 40 centímetros, así que a los 20 es la mitad. Por acá. 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 Música Música Bueno, lo que primero vamos a sembrar son nuestras semillas de zapallo que son las amarillas y las negras son de sandía Voy a poner... Hola Vamos a poner tres por cada macetita Ahí está Las pongo... Las meto muy poco en la tierra porque si no después le cuesta salir ya que la tierra de aquí tiene mucha arcilla y se compacta con el agua y vamos a tener que regarla así que agua va a tener Vamos a poner las de sandía Siempre las ponemos a este tipo de plantas las curcubitáceas con la puntita para abajo porque por aquí empiezan a salir las raíces y esta parte es la de los cotiledones que salen hacia el exterior hacia la superficie Aquí otra más y de acá voy a poner las cuatro porque la maceta es un poquito más grande Bueno, así nomás las dejo y después voy a cubrir con un poco de humus que más que nada son hojas secas como dije para no... para que no les sea difícil salir a las plantas Así que esto ya quedó Lo siguiente va a ser poner en esas macetas lo que tenemos por aquí que es una planta de esta menta que me regalaron que es muy linda Tiene un aroma muy particular y lo que ven aquí Estas son las plantas que había puesto en una publicación y que no sabía de qué eran porque habían nacido sin que yo las sembrara son de girasol Ahora sí las puedo ver Y al lado, en la maceta creció una de tomate también que salió guacha, decimos por acá Es decir, por su cuenta por alguna semilla que andaba por ahí Del tomate no me extraña nada Lo que sí me parece raro es el girasol porque no tenía semillas de girasol excepto las que vienen ya horneadas que son las pepas Así que bueno vamos a tener una linda planta de girasol me parece si tenemos suerte Y por aquí tengo otra plantita que es de tomate como ven que la pusimos en estas macetitas y le puse una R porque es de tomate redondo para distinguirla de otras que eran de tomate tipo perita Voy a empezar primero por esta que me parece que es la más débil y la voy a poner hacia un costadito no exactamente en el centro pero tampoco pegada a la pared y la voy a meter bastante para que asegurarme de que le vaya bien por aquí hay que tratar de no compactar la tierra voy a romper el macetín que hicimos con papel y vamos a ver el estado del cepellón no se ven muchas raíces así que bueno no estaba aprisionada la planta parece que está con buena salud la vamos a poner así como está pero un poquito más metida de lo que está hasta ahora se me fue un poco de tierra decía si la planta estaba hasta acá la vamos a poner un poquito más arriba porque por aquí va a ser raíces que le van a ayudar a que se sostenga mejor de lo que lo haría si hubiera estado librada su suerte con un nacimiento y crecimiento natural acá la intervención nuestra va a ser importante para que tenga más fuerza la planta y tenga más sostén en el suelo que dicho sea de paso acá importa y mucho porque a veces hay viento muy fuerte así que por aquí y aquí la aprieto pero suavemente nada más no hay que compactarle a la tierra lo más suelta posible es mejor por aquí voy a poner la menta la menta es un poco más resistente es difícil que que salga mal cuando la trasplantamos si es importante que no les dé el sol por eso como ven lo estoy haciendo a la sombra que no le dé el sol por los primeros días al menos una vez que la planta ya se aseguró lo cual vamos a notar porque le aparecen más hojas porque tiene un color más vivo en ese momento sí vamos a permitir que le dé el sol porque de hecho esta planta sobre todo lo necesita mucho la del tomate vamos ahora con la de jiazol lo mismo la voy a poner medio de este lado bueno ahora como es una planta que seguramente se va a hacer bastante mucho más grande que lo que está este pues le va a venir bien tener esta profundidad de tierra hola pasan les niñes del barrio y esta plantita que está hermosísima que las que compré las semillas y las traté con el mayor cuidado del mundo no se veían tan lindas y saludables como esta que nació así porque sí nomás es increíble así que vamos a tratar de de que llegue a desarrollar toda su su capacidad todo su potencial esta plantita de tomate y de paso nos va a sorprender con qué tipo de tomate será no pueden dejar en comentarios hagan sus apuestas señores y señoras a ver quién acierta si llega al fin a dar tomates vamos a hacer otro vídeo mostrando de qué era de qué tipo bueno lo voy a poner por acá distanciada de la de girasol y la vamos a enterrar como decíamos un poquito más de lo que está ahora ahí sí bien aquí todavía están los cotiledones y ahora lo de siempre un riego vamos a ponerle las hojitas ahí donde les dije para que el agua no caiga tan con tanta fuerza y de paso que no se evapore la humedad necesitan humedad las semillas de zapallo y de sandía para germinar pero no queremos que el riego compacte la tierra así que con las hojas lo que logramos es algo que amortigüe el impacto de la caída del agua aquí ahí había una planta que no sé de qué es que me llamó la atención nació sola también no sé si es de alfalfa creo que sí bueno yo lo voy a poner aquí solamente para sacarme la curiosidad de qué es miren creo que es de alfalfa porque venía con la menta y esa menta me la regaló una vecina y esa vecina es muy probable que haya sacado tierra de un campo donde hay alfalfa esa es mi deducción de la trazabilidad de esa plantita bueno aquí tenemos tapados las macetitas y ahora lo de siempre un buen riego después mantener el riego todos los días y ahora Bueno, eso es todo por el momento. Todos los días tenemos tareas nuevas para hacer, así que vamos a estar subiendo videos más seguidos, me parece, porque se nos viene la primavera y el verano a full. Ahora sí parece que se desartó. Así que estén atentos, estén atentas, porque se vienen más experiencias que compartimos juntos y juntas, y aprendemos de manera comunitaria. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, gracias por suscribirse y por los comentarios. Será hasta cualquier otro momento. Sigan viendo nuestro canal, La Huerta de Daniel. Gracias por ver el video.